Música Hermanos, este mundo está lleno de influencers, porque hay muchos idiotensers. Si como yo me siento es lo que defino si soy hombre o mujer, entonces la ciencia pasó a ser ciencia ficción. La razón perdió la racionalidad y la emoción pasó a definir lo que es la realidad. ¿Cómo es posible que un sentir, una idea, valga más que todas las ciencias? En otra palabra, si yo me percibo como pájaro, el Estado, en lugar de llevarme un centro psiquiátrico, exige a todos los ciudadanos que me den al piste. Por eso di gracias a papá y mamá que no me llevaron a un doctor cuando yo de pequeño quería ser pirata. Que le saquen el ojo porque el niño se cree pirata y mochenle la pierna derecha y le pongan una pata de palo porque cree pirata. Ahora se meten con los niños porque los niños son de carne fresca. Mientras los adultos están engañados, acobardados, creyendo en los adultos que el sexo se determina para la autopercepción. Eso es mentira. Hay cobardes. La sexualidad no se define por autopercepción, se define por la biología. Hay una gran distancia hoy entre la biología y la ciencia. La biología determina la existencia de solo dos sexos. Y el problema es que la gente buena sabe que todo está mal pero no hace nada al respecto porque están silenciados con la religión de la tolerancia. Y la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. La verdad está siendo sacrificada en el altar de la tolerancia. Y nos manipulan con el amor. Es que ustedes no aman. Amor es amor. Si entonces el amor de un esposo con una esposa es igual al amor de una pareja gay, entonces el agua que sale del grifo es igual al agua del inodoro. Tú dijiste que amor es amor. Agua es agua. O te tomas la botella esta de agua o ves al inodoro y la bebes. Agua no es agua. Ni amor es amor. Hay agua sucia y hay agua limpia. Hay amor puro y hay perversión. Porque la verdad sí tiene que ser dicha con el amor, pero el amor nunca puede impedir que la verdad sea dicha. La izquierda es el refugio intelectual de los resentidos sociales. El profesor Progre se da el lujo de decirle a los estudiantes que ya no existe lo que es el sexo binario y que pueden escoger entre los 119 géneros que hay. Y nunca esos tipos son enjuiciados. Jamás. ¿No van a tribunales acusados en la Comisión de Derechos Humanos? El que es condenado, el que es cancelado, es el cristiano, el creyente que dice hay dos sexos. No hay ideología de género, sino hay ideología de génesis. ¿Tú has notado algo? Que todas las fobias que la gente menciona las sufrimos los cristianos. Los cristianos somos homofóbicos. Los cristianos somos islamofóbicos. Los cristianos somos transfóbicos. Todos son los cristianos excepto ellos. Mire, la asignación del infierno es cancelar la voz de la iglesia. Sí es controversial lo que estoy explicando, pero es la verdad. Y debemos decir la verdad, aunque no sea popular. Los cristianos no estamos llamados a ser nice, a ser amables o positivos. Los cristianos no estamos llamados a ser bíblicos. Es mejor declarar la verdad y ser rechazados que ocultarla para que nos acepten. Porque mientras la iglesia está aquí, la iglesia, dice Timoteo, es columna y baluarte de la verdad.